La fiscal que podría romper el vínculo entre la potencia del norte y Guatemala. Su nombre es María Consuelo Porras, y no fue para nadie un asombro que el presidente de Guatemala, Alejandro Jean Matei, haya anunciado la revalidación de la funcionaria como fiscal general y jefa del Ministerio Público. El anuncio lo hizo el propio mandatario guatemalteco en un acto público que fue transmitido en vivo y en directo a través de las plataformas informativas del gobierno. Pero, ¿por qué la fiscal Consuelo Porras se ha convertido en la piedra del zapato de Washington y Europa? ¿Será este el inicio de una nueva etapa en Guatemala? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande El presidente de Guatemala, Alejandro Jean Matei, anunció a la fiscal que podría romper el vínculo de su país con la Casa Blanca. Y es que el mandatario del país centroamericano revalidó en el cargo de fiscal general y jefa del Ministerio Público a María Consuelo Porras, en un acto público transmitido en vivo y en directo por los medios informativos del gobierno. Pero, ¿de qué trata esto? Es que Washington y la Unión Europea, en su política injerencista, lanzaron sus dardos contra la designación de Consuelo Porras como fiscal general de Guatemala por cuatro años, quien rechazó los señalamientos de corrupción en su contra y aseguró que no permitirá injerencia extranjera en su gestión. Porras, quien se desempeña en el cargo desde 2018, permanecerá como jefa del Ministerio Público hasta 2026, por decisión del presidente Alejandro Jean Matei. El mandatario centroamericano aseveró que la funcionaria recibió las calificaciones más altas de la comisión que evaluó a los candidatos que optan al puesto. Pero parece que la noticia no gustó a la potencia del norte, que enfiló rápido los dardos. Entre ellos, el secretario de la administración de Joe Biden, Anthony Blinken, afirmó que durante la gestión de Porras hubo lo que denominó un patrón de obstrucción a investigaciones de corrupción. Según Blinken, Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebitos. Mientras, la Unión Europea lamentó la decisión del presidente refiriéndose que suscita preocupación sobre el compromiso de las autoridades guatemaltecas para combatir a la corrupción y salvaguardar la independencia del poder judicial. La Alta Comisión Europea aseveró que, bajo la supervisión de la fiscal general reelegida, el Ministerio Público ha iniciado acciones legales contra varios jueces, abogados y fiscales, y agregó, los cuales están involucrados en la investigación de casos de corrupción de alto nivel y algunos detenidos. Pero, a pesar de las presiones por la Casa Blanca y la Unión Europea, el Ministerio Público de Guatemala lanzó un contundente comunicado a través de las redes sociales, donde aseguró que la fiscal general no acepta ningún tipo de injerencia ni presión. La fiscal María Consuelo Porras continuará trabajando de manera objetiva e imparcial, velando por el estricto cumplimiento de la ley. Se puede leer de forma clara en el mensaje lanzado por el Ministerio Público. El Ministerio Público señaló que la institución autónoma no se encuentra subordinada a ninguna entidad internacional, en respuesta tajante al mensaje que emitió el secretario de Estado de la Casa Blanca, Antony Blinken. Cabe recordar que el despacho del secretario de la Administración de Joe Biden había señalado a Porras desde septiembre del año 2021, en la lista de los que considera actores corruptos elaborada por el Congreso de Washington. Motivo por el cual la fiscal general, así como su esposo y familiares directos, quedaron inelegibles para ingresar a territorio de la potencia del norte, y a pesar de la fuerte oposición de la Casa Blanca y la Unión Europea, el presidente Jean Matei defendió su decisión. Los señalamientos mediáticos o políticos que pueden existir, declaró el mandatario guatemalteco y agregó, según nuestra Constitución, no tienen ningún valor para despojar a una persona de su capacidad, idoneidad y honradez. Pero, ¿cuáles han sido las declaraciones de la fiscal general de Guatemala? María Consuelo Porras señaló que al asumir este nuevo periodo 2022-2026, trabajará sin sesgos ni ideologías, donde además indicó que fue objeto de enfrentamientos de personas que buscan una justicia parcializada. Pues tanto el presidente como la fiscal coincidieron que la institución estaba atrapada por sectores que se oponen a la justicia imparcial. Cabe recordar que el gobernante, tras asumir el mandato, se comprometió a fortalecer la fiscalía. Jean Matei señaló que su objetivo sobre el tema fiscal es que nunca más se utilice la institución por personas nacionales o extranjeras que pretendan imponer una agenda política o ideológica, mientras que algo similar pronunció Porras antes de su nombramiento. Cabe recordar que la fiscal general, durante el informe sobre sus primeros cuatro años de gestión, que comprendió desde 2018 al 2022, afirmó que una prioridad de su administración ha sido la lucha contra la corrupción. Un ejemplo de esto es que el Ministerio Público, encabezado por los lineamientos de la alta funcionaria, dispuso en los últimos meses la detención de al menos seis juristas que trabajaron en órganos antimafias en Guatemala, los que fueron acusados de cometer irregularidades en sus labores. Pero para estos acusados, las detenciones constituyen una venganza contra quienes lucharon contra la corrupción. Sin embargo, la Fiscalía les puso un freno a esas acusaciones. Entre los detenidos se encuentran exmiembros de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. La Fiscalía de Guatemala se paró bonito ante las acusaciones que referían ser objeto de venganza, entre las que también se encontraba una representante de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de la ONU, que funcionó entre 2007 y 2019. Un ejemplo de ello lo constituyó una de las acciones que desató la furia de Washington hacia la Fiscal General María Consuelo Porras. El hecho fue la destitución de Juan Francisco Sandoval, quien fuera en aquel entonces el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y considerado por la Casa Blanca como un campeón anticorrupción. Motivo por el cual Sandoval huye a Washington, refiriendo que existen intimidaciones que atentan contra su vida, pero esto no gustó a la Unión Europea, que señaló, esto forma parte de un patrón más amplio de intimidación. De igual manera, la comunidad del viejo continente señaló que el acoso ha llevado a más de 20 de estos operadores de justicia a abandonar el país, mientras Sandoval se escuda en opiniones capciosas. El exfiscal Juan Francisco Sandoval y exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, quien se encuentra aislado en Washington, señaló que su separación del cargo ocurrió tras conocerse, que contaba con información de un posible soborno de empresarios del país que Washington considera su adversario de Europa del Este al presidente Jean Matei. Sandoval señaló que la información que se conoció por la que fue sentenciado era para operar un puerto sobre el Caribe, pero la fiscal general Porras se paró bonito y tras un comunicado, aseveró que la destitución de Sandoval se basó en los constantes abusos y frecuentes atropellos a la institucionalidad del Ministerio Público, además mencionó el irrespeto que como mujer, funcionaria y profesional fue víctima. De igual forma, a través de la cuenta de Twitter de la Fiscalía de Guatemala, declaró que la fiscal general y jefe del Ministerio Público no acepta ningún tipo de injerencia ni presión, y agregó, continuará trabajando de manera objetiva e imparcial, velando por el estricto cumplimiento de la ley. Sin dudas, la reelección de María Consuelo Porras por el presidente Alejandro Jean Matei es un guantazo para la potencia del norte y sus aliados europeos, por lo que Porras se convierte en la fiscal que podría romper el vínculo entre Washington y Guatemala. ¿Será este el inicio de una nueva etapa en el país centroamericano? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande